Como en un flash, nadie nos mira alrededor. Hoy vamos a hablar de poetas, de músicos y de poetas músicos. Acá se lee. Acorda que le das dos en ti. ¿Cómo estás? Mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas sobre libros, cómics y cualquier cosa que esté leyendo. Y hoy traigo un libro de poemas de alguien muy especial. Vamos a presentarlo en Sociedad. Estoy hablando de Oferta de Sombras de Dárgelos. Adrián Dárgelos es el cantante de Babazónicos, una de mis bandas preferidas. Y este es su primer libro de poemas que fue publicado en noviembre del 2019 por la editorial Sigilo. La verdad que yo siempre tengo una máxima que es que todos los escritores queremos ser músicos de rock. Y creo que los músicos de rock a veces juegan a ser poetas. Y acá sale muy bien. En este libro de poemas que se lee súper rápido y que tengo unos cuantos marcados, me fue, o sea, me gustó un montón. Me fue difícil no acercarme al poema sin pensarlo como canción. Sin escucharle una música, sin pensar que algo iba a ocurrir con el poema en sí. Y es raro porque mucha de la poesía está convertida en música. Pero la música también genera un ambiente en el cual todo es mucho más teatral. Entonces cuando estamos más desnudos o con las palabras, uno lo tiende a ver distinto. Igualmente a mí me gustó un montón. Y me gustó el compilado porque podemos ver un poco la temática o las problemáticas o los temas que interesan y motivan al autor. Que puede ser desde la belleza, la vida, desde lo que ve, desde lo que cuestiona, del mundo en el que estamos. Y como te dije, para mí hay algunos poemas que definitivamente deberían ser convertidos en canción y que me gustaron un montón. Y algunas frases que son muy de las que, de los que venimos siguiendo a Abazónicos hace un montón. Sabemos que las tenemos y que nos gustan y que las estamos esperando y que acá también las conocemos. Así que te animo a que lo leas. A mí me parece interesante, me parece que son poemas cotidianos y que tienen profundidad, que tienen poética, que de alguna manera te invitan a ver las cosas de otro lado y que tienen reflexión desde su propio autor y que también te hacen pensar a vos. Así que si no sos de leer poesía, te invito a que lo hagas. Es siempre muy saludable. Y este es un buen libro para empezar. Voy a leer uno que me gustó un montón, que acá lo tengo. Se llama Poemático. Soy un gran compositor de poemas que nunca ven la luz, que imagino durante horas en lugares insólitos, en los que no puedo escribir. Soy un compositor de poemas declamados, en silencio antes de cerrar los ojos, que me juro recordar al día siguiente. Soy un compositor de poemas vomitados, durante cualquier actividad física. Soy un compositor de poemas que se proyectan mientras me hablan. Soy un compositor de poemas que riman con vernáculo, supino o sarcasmo, que lucran altura en la conciencia. Mientras espero mi turno. Soy un compositor de poemas que lo han dado todo, como burbujas de jacuzzi, épicos bajo la ducha. Soy un compositor de poemas que le sacan el olor a la palabra mierda. Soy un compositor de poemas que, sobre todo, olvido. Nada, si te gustó, si lo leíste, contame acá abajo y, como siempre, lo más divertido pasa acá, contame qué estás leyendo. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!